Cuando llegue a la entrada principal de la Torre Bill-Holmes, pase el servicio de valet hasta la estructura de estacionamiento ubicada al final del sendero de la entrada. Una vez haya estacionado, diríjase al Departamento de Emergencias Julia y George Arduas en Chalk Children's, ubicado a la vuelta de la esquina de la entrada principal a la Torre Bill-Holmes. Primero deberá registrarse en el Departamento de Emergencias para ser evaluado. Si es admitido, lo acompañarán a usted y a su hijo por la Galería Norte hacia el fin del pasillo con puertas dobles. Una vez que pasa las puertas dobles, continuará por el pasillo hasta los ascensores del Centro de Salud Mental para Pacientes Hospitalizados, donde se dirigirá. Una vez que llegue al Centro de Salud Mental para Pacientes Hospitalizados, lo acompañarán al vestíbulo principal donde puede dejar sus pertenencias en uno de los casilleros provistos. Un asistente de la unidad lo recibirá para informarle sobre el proceso de visitas, así como para asesorarlo sobre lo que puede o no traer al centro. Luego dará un recorrido para conocer el Centro de Salud Mental para Pacientes Hospitalizados, que incluye sala de actividades y aulas, un comedor, salas de estar y baños, una sala de consulta y una sala de actividades familiares. Gracias por ver el video.